la verdad es que aunque yo he tratado de evitar este tema del cabello me gusta hablar del cabello porque pues como ustedes pueden darse cuenta es algo que yo tomo bastante en serio así que con lo que voy a empezar es con los shampoos que uso y el primero que les quiero enseñar es este de Rempure Solutions este shampoo es un poquito diferente de los típicos que uno encuentra en los supermercados y farmacias limpia tu cabello mientras lo acondiciona si a ti te gusta sentir la espuma en tu cabello cuando lo estás lavando lo más seguro es que este no te va a gustar yo al principio se me hizo rarísimo yo así como que yo le seguía haciendo así cuando me va a salir la espuma pero como es un acondicionador como su nombre lo dice obviamente no hace espuma pero es limpiador y bueno ustedes saben que se puso muy de moda ese de Wen este es como quien dice su clon y bueno a mi me encanta porque la verdad es que este lo puedo encontrar en mi super local y ese de menta te deja una sensación en el cuero cabelludo super fresca este no lo uso todos los días porque tienes que aplicar muchísimo por lo menos yo que tengo el cabello tan largo dice aquí que de 10 a 12 aplicaciones con la cosa esta pero yo tengo que echarme como unas 20 ustedes saben cuando te acabas de cortar el cabello como se siente cuando te lo lavas bueno cuando te lavas con este shampoo así es como se siente y no no es grasoso no te deja el cabello super pesado tiene un montón de buenos ingredientes así es que si les interesa saber toda la lista de ingredientes se los voy a dejar en mi blog ahí en beautybainena.com estos que son los de yes to carrots estos los empecé a usar apenas hace un mes ya han subido a la lista de favoritos por supuesto son orgánicos no le piden nada al que les acabo de enseñar estos shampoos de verdad son increíbles y son perfectos para uso diario lo único que no me gusta de estos shampoos es la tapa realmente me salió algo realmente no sé que estaban pensando los que diseñaron esa tapa cuando la hicieron y el acondicionador no es para nada para nada pesado de verdad lo amo los tienen que probar si pueden si los pueden conseguir la verdad es que yo perjuro por estos shampoos el shampoo y el acondicionador que obviamente ahorita no tengo el de coco porque yo me gusta probar los diferentes sabores que tienen pero la verdad es que todos son buenos no importa cual compres de los de organics el que sea que tu compres de ellos de verdad va a ser un buen producto a mi me han fascinado y este es el de aceite de queratina como les digo no importa cual sea el que agarres de esta linea los recomiendo al 100% y estos creo que si los puedes encontrar en México en tu Walmart mas cercano déjenme decirles que este de Aussie que es el 3 minute miracle es uno de mis favoritos cuesta 3 dólares es uno de esos que yo uso como quien dice en caso de emergencia cuando siento que mi cabello de verdad no me lo he cortado vamos a decir en un buen rato y siento que ya mis puntas están super tiesas no estoy diciendo que sea la solución para eso pero mientras me lo corto me gusta usar este la otra cosa que me gusta hacer cuando siento que mi cabello está así como quien dice por la calle de la amargura es usar estos tubitos que vienen en los tintes estos pueden ser algo que salga de tu cabello por un rato estos dos de verdad me ayudan a mi muchísimo cuando mi cabello está super reseco sobre todo en el invierno es cuando mas los uso otro que también me encanta y más que nada por su funcionalidad tan práctica es este de Cheek y este es el protector Telmal es un acondicionador cuando te estás lavando el cabello te lo pones como acondicionador y si no tienes tiempo de estar ahí poniéndote el protector de calor para enchinarte o para no sé secarte el cabello este te ahorra ese paso es un acondicionador protector termal me ayuda a cortar tiempo en mis rutinas cuando lo necesito y aparte de todo que si ustedes saben que sus productos son increíbles y básicamente lo que hace esto es un acondicionador morado se recomienda al cabello rubio ponerse un shampoo o acondicionador que sea morado para quitarle los tonos rojizos los tonos así muy naranjas eso es lo que yo uso para cuidar mis mechas para ponérmelo solamente me lo pongo en las puntas no me lo pongo aquí por eso uso el acondicionador porque solamente me lo pongo de la mitad hacia abajo y eso es lo que hace que mi ombre hair se vea mucho más saludable que no se vea naranja que no se vea de colores así como que sea pardo corrige los tonos y aparte de que obviamente pues es acondicionador así es que acondiciona y trata y humecta si tú no encuentras John Frieda por donde vives y tienes un Sally cerca pregunta por los shampoos o acondicionadores morados para rubia si es que quieres usarlo para tus mechas californianas o si tienes ombre hair como le quieras llamar lo que quieres hacer siempre es estarlo despuntando seguido porque obviamente el cabello que es pintado o decolorado necesita mucho más cuidado por eso es que yo trato de cortarme las puntas lo más seguido que puedo y para quitar el residuo de mi cabello cada mes o casi cada dos meses dependiendo como sea que yo me vaya sintiendo amo este de Hemp pero no es para todo mundo si te gustaría usarlo cómpralo a tu propio riesgo es bastante fuerte pero les recomiendo que guarden su ticket de compra porque si no te gusta lo más seguro es que lo quieras regresar tienes que usarlo diluido porque así de fuerte es pero todo lo que viene aquí en este producto es orgánico todo 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 no hay ningún químico así es que yo por eso lo uso con muchísima confianza pero si tú no quieres algo tan drástico puedes usar el de neutrógena que es igual también para aclarar y quitar el residuo de tu cabello y si de plano no quieres ponerte ninguna de esas cosas en tu cabello porque estás así como que con miedo lo que yo hago es que uso bicarbonato y me lo pongo cuando me estoy echando mi shampoo lo revuelvo así y me lo pongo en el cabello y eso se deshace del residuo otra cosa que también uso es el vinagre de manzana eso también lo puedes usar cuando te estás enjuagando el cabello aunque créanme el olor no es para nada grato así es que pueden usar una de esas alternativas denle manita arriba ya saben que las quiero les mando besitos bye chau chau Gracias por ver el video.